Muy buenas chicos, que tal estáis? Bienvenidos un día más al canal, ya sabéis que yo ya no subo este tipo de contenido al canal, es un tipo de contenido que no recibe mucho apoyo, de hecho bueno las últimas veces que estuvimos analizando Bitcoin en vídeos y demás, era un contenido que yo sé que a algunos de vosotros os gusta, de hecho os sirve mucho para operar esos días, solamente que es un tipo de contenido que no llama mucho la atención, yo lo entiendo también, no os gusta mucho. Me gusta ver análisis técnico diario del mercado, pero en estos momentos es completamente necesario entender la situación por la que están pasando las criptos y aunque yo ya no cree este tipo de contenido, en este vídeo te voy a enseñar más o menos lo que es posible que pase con Bitcoin estos próximos días, ya que estamos en unas zonas muy peligrosas de indecisión y sobre todo en estos momentos de compresión y hay que ver que puede ocurrir el día de mañana con Bitcoin y que no os comáis una hostia muy grande del mercado. Dicho esto tenemos que entender varias cosillas muy importantes, paso número uno, no estás solo, no eres el único que en estos momentos no puede operar Bitcoin, ahora mismo las criptos están completamente inoperables, hay muy poco volumen, hay muy poca demanda, hay muchísimo miedo en el mercado y se nota muchísimo ahora mismo, la gente ya no quiere comprar a estos precios porque tiene miedo de que Bitcoin caiga o lo que sea, es completamente normal y por eso te recomiendo que si operas en futuros en estos momentos diversifiques un poco tus operaciones, te vayas a operar el SP500, operes Nasdaq, operes en Forex, intentes abrir un poco tus campos, porque operar criptos, de hecho estas últimas dos semanas las altcoins están un poco majaretas. Así que mi recomendación en estos momentos es que veas este vídeo y después valores que puede ocurrir y que no y que más o menos entiendas un poco la situación del mercado ahora mismo. Si vosotros revisáis Bitcoin en un gráfico de 4 horas, en estos momentos estamos en 16.569 dólares, es fin de semana, muy poco volumen en estos momentos, empieza el mundial de fútbol, con lo que me imagino que Bitcoin no tendrá movimientos muy fuertes, al menos no los ha tenido ni ayer ni hoy. Vale, sí que es verdad que hemos tenido una pequeña subida en Bitcoin, pero ya veis que se ha desvanecido completamente. Entonces, nosotros necesitamos entender varias cosas importantes ahora mismo y es que desde este punto, desde este punto aquí arriba, el análisis técnico ha dejado de funcionar. ¿Por qué ha dejado de funcionar, Vlad? Porque ha habido un fundamental muy fuerte que lo ha destrozado completamente. Entonces, a mí no me sirva que tú me digas que no, estaba clarísimo que nos íbamos a los 15k, porque no es así. De hecho, con el SP500 en 4.000 puntos, que ha llegado a estar, de hecho aquí tenéis varias operaciones con el SP500 desde estos puntos, bueno, en fin, completamente irrelevante ahora mismo. Vosotros podéis ver que el SP500 ha estado en 4.000 puntos, de hecho ha estado prácticamente en 4.050, con lo que no me sirve de excusa que estaba clara la bajada en Bitcoin, ni mucho menos la bajada en Bitcoin estaba clara, ni nada por el estilo. Entonces, no empecéis con este tipo de chorradas, porque no es así. De hecho, si no hubiese sido por este fundamental tan fuerte, muy probablemente Bitcoin ahora mismo estaría cotizando por encima de los 22.500 dólares. Y eso te lo digo con total certeza y sin intentar engañarte ni crear fumo en el mercado. Pero, cuando hay un fundamental de que el segundo exchange más grande del mundo quiebra, pues obviamente se crea mucho pánico en este tipo de mercado, ¿vale? Con lo que, quitando ya todo lo que ha ocurrido, en este caso con FTX y demás, necesitamos entender la situación actual de Bitcoin. Bitcoin. Vosotros ahora mismo estáis en un rango, ¿vale? Es decir, nosotros estamos dentro de un pequeño canal, por lo que mientras estemos en la zona de abajo del canal, lo que vamos a hacer es intentar buscar compras o longs en futuros. Y arriba, lo que vamos a hacer es shortear o ventas de lo que hemos comprado aquí abajo. ¿Me explico? De forma totalmente clara, para que me entiendas, sin ver el dibujo en Paint. Cuando nosotros, en un gráfico de 4 horas con Bitcoin, estemos aquí abajo, estemos en los 16.000, 15.800, más o menos aproximadamente, lo que haremos serán hacer compras en spot, teniendo en cuenta que esto no va mucho más para abajo, ¿vale? Eso es lo primero que quiero dejar claro, teniendo en cuenta que ese soporte sirve, que no lo sabemos por ahora si va a seguir sirviendo estos próximos días, pero teniendo en cuenta que si sirve, estamos dentro de este rango que veis a continuación. ¿Qué rango? Pues más o menos aproximadamente los 15.800, 15.800, 18.500, por lo que ya sabéis que cuando estamos dentro de un rango canal, llámalo como te apetezca, las operaciones son muy simples. Cuando estemos abajo, lo que hacemos es comprar y cuando estemos arriba, lo que hacemos es vender. Ojo, si operas en futuros ya es totalmente distinto, ya operaríamos en long, en short y demás, ¿vale? Segundo punto importante, Bitcoin ha roto muchísimos soportes muy importantes y eso lo sabéis todos vosotros. Bien, el problema que nosotros tenemos actualmente con Bitcoin es que el precio se está comprimiendo dentro de varios triángulos en estos momentos. Como podéis ver, el principal triángulo ya se ha roto, se rompió hacia arriba, en este caso se rompió a los 17.000 dólares, pero ¿qué ocurre? No sirve que se rompa un canal y que no consolide por encima de resistencias. Es decir, para explicarlo de forma totalmente sencilla, Bitcoin el otro día, el viernes, lo que tendría que haber hecho es romper los 17.000 y consolidar por encima para ir a 18.500 dólares. ¿Por qué, Vlad? Te voy a explicar a continuación lo que le está sucediendo ahora mismo a Bitcoin. Si vosotros os fijáis, cuando estamos ahora mismo en zonas tan bajas, el problema que hay es que no hay vendedores. Es decir, nadie quiere vender a estos precios. Está en soportes diarios, soportes semanales y soportes mensuales. Es muy difícil que el precio se vaya para abajo en zonas de demanda. ¿Cuál es la solución? Es decir, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Porque tampoco hay compradores. Si os fijáis en estos momentos, nadie está comprando. Si nosotros miramos ahora mismo, volumen en Bitcoin, en gráfico de 4 horas, lo que podéis estar comprobando es que el volumen está yendo a la baja. Si vosotros os fijáis en cualquiera de las monedas que nosotros tenemos aquí disponible, lo que vemos es que el volumen está disminuyendo y eso lo podéis revisar con cualquier cripto que sea. Fijaos en la que sea, pum, 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 para abajo. Pum, 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 para abajo. Lo estáis viendo con todas las monedas. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que no hay demanda. Es decir, no hay demanda. Nadie quiere comprar estas criptos ahora mismo. Bien, ¿cuál es la solución? Que tampoco se están vendiendo. Es decir, la fuerza vendedora que hay a estos precios es completamente ridícula porque estamos en zonas de soporte y nadie shortea en un soporte. O al menos no se intenta hacer, ¿vale? No es lo inteligente. Con lo que, Vlad, entonces, ¿Bitcoin para dónde? Es decir, ¿qué hacemos ahora? ¿Esto sube o no sube? Bien, Bitcoin tiene que subir. Si vosotros miráis, Bitcoin en un gráfico de 4 horas necesita subir sí o sí. Y necesita subir porque, no, es que Vlad tiene que subir porque... no. Bitcoin no tiene que subir porque el fundamental es bueno o lo que sea. Simplemente tiene que subir para que los shorts funcionen. Es decir, si tú quieres shortear a Bitcoin, primero necesitas esperar a que se rellene este imbalance. Aquí se ha producido un imbalance muy grande, ¿vale? En un gráfico diario, si vosotros os fijáis, para poder shortear Bitcoin necesitamos primero que el precio llegue a resistencia y cuando llegue a resistencia entramos en corto. Me explico. Para que se entienda de forma más clara. No podemos shortear Bitcoin en esta zona, ¿vale? Porque la bajada es muy pequeña. Es decir, hablaríamos de una bajada en Bitcoin que no llega ni a 1000 dólares. Para poder shortear Bitcoin, yo sinceramente, si fuese vosotros, me esperaría o bien a los 17.000 dólares, que es una zona que tampoco me gusta para shortear, o bien la segunda zona que a mí me encanta para poder entrar en corto, que serían los 18.500, o podríamos también valorar los 17.600. Esto viéndolo en un gráfico de 4 horas. En un gráfico de 4 horas, pensad que el precio se puede mover muy rápido y os pueden liquidar de forma, pero vamos, que ni os dais cuenta. Entonces, mi recomendación. Si quieres ir en corto, necesitas esperar a que Bitcoin llegue a 18.500. Ese sería mi target. ¿Mi target de qué? Mi target de varias cosas. Principalmente de ventas en spot, es decir, todo lo que estoy comprando ahora mismo sobre esta zona. Polkaot en 5.4, Rose en 0.04, Link en 6 dólares, Uniswap en 5.4, Uniswap en 5 o lo que sea en este caso, cada uno lo que compre, lo que le guste o lo que sea, tendréis que tener una zona establecida de ventas. Y para mí las ventas están aquí. ¿Por qué? Porque aquí comienza de nuevo esa ola para entrar en corto. Es decir, rellenamos nuestro imbalance que se ha formado y entramos en corto aquí. Entramos en corto o vendemos lo que tenemos en spot o cada uno lo que le apetezca hacer. Si lo que tú quieres hacer es entrar en un long, más o menos necesitas esperar a llegar más o menos a los 15.900 para que no te liquiden la posición, ¿vale? Es decir, si tú quieres entrar en un long con take profit en 18.500, necesitas establecer una entrada más o menos de este estilo, ¿vale? Es decir, caer más o menos a los 15.900, 16.000 para poder llegar a los 18.500. ¿Por qué? Porque Bitcoin cuanto menos vale, más grande su stop loss. Es decir, aquí podéis ver que ya tenemos un stop loss de un 2.5% y el precio realmente se ha movido muy poco. Si nosotros entramos en un long desde este punto, necesitamos poner el stop loss por debajo del mínimo anterior. El mínimo anterior siendo 15.800 dólares. Hablamos ya de un stop loss en futuros de un 5% en Bitcoin. Es un stop loss demasiado grande. Con lo que necesitaríamos en este caso establecer una buena entrada tanto para el long como para el short. Bien, si nosotros ya quitamos esto, ¿vale? Lo que podemos estar viendo es algo muy simple. Tenemos aquí un triángulo en el que se están formando tanto máximos más pequeños como mínimos más grandes. Bien, esto no tiene ni por qué romper al alza ni por qué romper a la baja. Lo que sí que te quiere decir esto es que te fijes muy bien en el volumen porque el movimiento que va a tener Bitcoin la semana que viene va a ser muy fuerte y muy, muy, muy agresivo. Y esto tenedlo en cuenta porque en cuanto empiece a entrar volumen de verdad, y no os hablo de que suba, ojo, no os hablo de que suba, sino que de que va a tener un movimiento fuerte. Ya sea un volumen vendedor o un volumen comprador. Así que mucho cuidado con poner órdenes pendiente en este punto y en este punto porque os podéis comer una muy buena hostia. Así que, Vlad, entonces, ¿qué va a hacer Bitcoin? Pues mi idea sigue siendo clara a corto plazo. Subir a los 18.500. ¿Por qué hasta ahí, Vlad? Porque a partir de ese momento, los vendedores vuelven a recoger liquidez para poder entrar en corto y los compradores ya cierran sus operaciones de long. Eso es muy importante en estos momentos. Es muy importante llegar a esa zona para poder rellenar todo el imbalance que se está produciendo entre la zona de los 17.000 y los 18.500. Así que, una vez lleguemos a 18.500, ya valoramos qué puede hacer el precio. Entonces, Vlad, también nos podemos ir para abajo, ¿no? Por supuesto. Es algo que no depende de mí. De hecho, si vosotros en este momento ponéis varios indicadores como el RSI, el estocástico y muchos otros, de hecho, veréis que todos en estos momentos están en sobreventa. Estamos en una zona de sobreventa en gráfico de 4 horas y gráfico diario. Lo que quiere decir que en estos momentos, a partir de ahora, Bitcoin debería subir. ¿Qué ocurre? ¿Y cuál está el problema en estos momentos? En que el mercado está completamente manipulado por ballenas, por exchanges y hay mucha incertidumbre en estos momentos. Y los retail ahora mismo tienen mucho miedo. Así que mi recomendación es que tengas cuidado que, sobre todo estos días, si ves que hay muchísima incertidumbre, te alejes un poco del mercado cripto hasta que no se resuelva un poco el asunto. Y sobre todo, hasta que no vuelva a entrar volumen comprador en el mercado. Pero ojo, tampoco entras en FOMO porque estamos en un mercado bajista y se han roto soportes muy importantes en temporales diarias. Así que chicos, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Mañana me voy de viaje, así que no estaré disponible para aquí por vosotros, pero bueno, os voy a dejar algún vídeo pendiente. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, déjale un pedazo de like y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete!